Ha sido un partido agónico para los aficionados tanto del Barcelona como del Madrid de baloncesto en este segundo encuentro que han mantenido de los cinco que deberían de mantener en estos play-offs de la final de la Liga Endesa de baloncesto. Finalmente ha ganado el Barcelona pero por los pelos hasta el último minuto no se sabía cuál iba a ser el desenlace, cuál iba a ser el resultado porque ambos equipos estaban muy igualados durante los tres últimos cuartos. 71 a 69 finalmente ha sido el resultado que impone ese 1-1 antes de que los blaugranas viajen a la capital, viajen a Madrid. El tercer y cuarto partido serán este viernes y este domingo. Veremos a ver si esta vez el factor cancha va a aventajar a los madrileños o si por el contrario continúan igualando en el marcador lo que les obligaría a jugar ese quinto partido, ese quinto encuentro. Por cierto, la lesión de Randolph puede que le deje fuera de la competición unos ocho meses aproximadamente.